¿Cómo están? Pues muchas felicidades a todas las mamás, muchísimas, muchísimas felicidades porque gracias a ustedes tenemos vida, gracias a ustedes estamos siempre contentos, apapachados y ahora nos toca a nosotros apapacharlas a ustedes. Soy Bernardo Camacho a nombre de Amor 95.3, solo música romántica y del colegio José González Villaseñor, muchas, muchas felicidades y bueno pues este mariachi es para ustedes. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al mariachi, los reyes de Besa. ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos!